Para General Motors no fue posible sortear la crisis que está viviendo la industria en nuestro país, por lo que inició el desmonte de su planta de producción en Colombia. La compañía anunció a través de un comunicado de prensa que ahora se basará en la operación de empresas nacionales de comercialización de vehículos, sumado a un servicio de postventa para así responder a los desafíos de la creciente fragmentación de los mercados y la subutilización de plantas. General Motors manifestó que pese al cierre de la planta de Colmotores, la empresa mantendrá su presencia histórica en Colombia y Ecuador a través de su marca Chevrolet y su red de empresas y negocios como GM Financial y Chevy Plan, así como sus socios comerciales, su amplia red de concesionarios y los servicios de conectividad de Onestar. Además, el presidente de la compañía Chilpan Amin también precisó en mejorar el futuro automotor tanto en Colombia como en Ecuador. Las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzados e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones. Sin duda, esto genera un impacto en empleos, pues son más de 500 trabajadores que entrarán en un plan de recesión laboral. Recordemos que su planta de producción lleva siete décadas en Colombia y hoy comenzará su desmonte, pues la planta de Colmotores estaba operando al 9% de su capacidad instalada en los últimos días. Si bien aquí en Colombia le estaban apostando a la fabricación de una marca, de un vehículo en específico de Chevrolet, que es Colmotores, y el mercado no dio, preocupa, Mauricio, que empiezan a cerrar este tipo de plantas, este tipo de industrias que en el fondo son multinacionales porque el mercado no funciona, no hay suficiente plata, pero también en el fondo sienten que las reglas del juego en algunos casos no son claras. Pues efectivamente, Giovanni, ahí están los dos aspectos de esta discusión. Uno, el que tiene que ver con el tamaño de los mercados y con la necesidad que tienen estas ensambladoras y productoras de automóviles internacionales de hacer operaciones eficientes y si es eficiente tener, ahora que tienen que incorporar nuevas tecnologías para hacer la transición hacia energías limpias, sí es razonable tener plantas en un mercado como el colombiano o como el ecuatoriano. Pero la otra cara de la moneda, la otra discusión es la que tiene que ver con la estabilidad jurídica y con las condiciones para la inversión. Es un hecho que ahora que vienen en todas las productoras de automóviles, en todas las ensambladoras de automóviles, viene la necesidad de hacer transiciones tecnológicas, grandísimas inversiones. Hay una racionalidad distinta a la que había hace un tiempo, estamos hablando de las épocas, de las grandes integraciones comerciales regionales, años 80, años 90 en América Latina. Ahora hay que buscar mercados más grandes desde bases más productivas y más competitivas, porque hay que poder rentabilizar esas inversiones que se hacen hacia tecnologías más limpias. Y evidentemente, como ustedes saben, una planta colombiana operando al 9% de su capacidad y una planta ecuatoriana operando al 13% de su capacidad, pues no son inversiones rentables de ninguna manera. Es mucho más eficiente económicamente atenderlas desde otros mercados. Y hasta ahí uno diría, pues sí, el mercado se quedó chiquito y al quedarse chiquito el mercado, estas inversiones se vuelven ineficientes y hay que buscar otros destinos. Pero hay que ir más allá, porque hay países de América Latina que están recibiendo grandes inversiones en el sector automotor y países insospechados. Les doy un dato. En los últimos meses en Argentina, sí, efectivamente en Argentina, un mercado tan complicado como ese, se han dado inversiones muy significativas. Ford, 660 millones de dólares en una planta para desarrollar una nueva línea de producción. Y el grupo Stellantis, es un grupo que incorpora operaciones de ensamblaje, ha invertido 670 millones de dólares. Ford, 660, Stellantis, 670. La planta de Stellantis está hecha para desarrollar un nuevo modelo de Peugeot. Por lo tanto, no es tan cierto que entonces toda América Latina se volvió fea para la inversión extranjera. Es más cierto que hay una racionalidad de mercado, pero también hay una racionalidad relacionada con la confiabilidad de las políticas públicas, que lamentablemente no es el caso de Colombia. ¡Gracias!